¿Por qué decimos que Cancún es una ciudad rota? Porque es una ciudad hecha con retazos, con retacería. Pero estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de telas ni de otros materiales. Y cuando hablamos de seres humanos y nos referimos a retazos, queremos significar que hay una gran división social, una gran desigualdad. Y ahí van quedando los retazos sociales en el camino. Cancún tiene zonas muy peligrosas, a las que nadie o casi nadie parece darle atención. Zonas donde casi a diario se producen asesinatos y a diario se producen asaltos, muchos de ellos a mano armada. Una de estas zonas sobre la avenida López Portillo es la que va de La Rejollada al Mercado del Pariano. Esa zona está desde hace algún tiempo en disputa. Allí hay de todo, todo lo que usted se puede imaginar. Venta de droga, prostitución, casas de empeño y todo lo imaginable e inimaginable. Allí hay un microposmos delincuencial a las que poca gente, pocas autoridades parecen hacerle caso. Pero hay que hacerle caso a esta zona porque es una de las zonas de peligro de Cancún. ¿Por qué? Porque es una zona en disputa.